Ese partido que va a ser muy duro en Logroño, un campo que nos trae muy gratos recuerdos porque fue donde conseguimos el dar el salto a esta categoría y ojalá que hagamos un buen partido y le pongamos las cosas difíciles al Logroñés, que sabemos que va a ser difícil, pero en nuestras manos está. Hay tanta igualdad en esta categoría que es muy difícil el puntuar y muy difícil el ganar partidos. Logroñés está en una situación que quizás a principios de temporada nadie pensaba que pudiera estar ahí, pero la clasificación es la que manda, está en una situación complicada y lo que querrán es salir de esa situación. Pienso que de aquí a final de temporada nadie va a tener partido fácil, todos nos vamos a jugar algo y eso es lo bonito de la competición y lo bonito de que la clasificación esté tan igualada porque en todos los partidos va a haber mucho en juego.